Una milla, partida, la alargada es bastante pareja, viene Grey Chama a la delantera perseguido por Don Grey Mosky, ataca forjado para el cuarto, para el quinto Montezuma, luego corre el caballo Artemision con Prime Minister, World Cows y también Kinos Gold, quedándose Babasha en el último lugar. Ataca Montezuma por dentro, desplaza pegado a la baranda interior y se viene a la delantera Montezuma. Valiente corre, segundo, ahora medio cuerpo, tercero Mosky, cuarto Don Grey, quinto corre forjado, sexto corre por fuera, aquí no fue, luego en el séptimo que tiene el caballo Artemisio, seguido corre el caballo Prime Minister con World Cows que en el último lugar, Babasha, a unos 11 cuerpos, 22-3, los primeros 400 metros Montezuma al frente, Montezuma con un cuerpo y medio sobre el caballo Grey Chama que lo acompaña con Valiente en la Copa Tafino, Mosky forzando el tren desde el tercero, en el cuarto Don Grey apura el paso Grey Chama en contra de Montezuma cuando giran ya la última curva, por fuera el caballo de Valiente, Grey Chama por dentro, Montezuma valiente y el Ángel Castillo luchando la Copa Tafino cuando va Grey Chama en plena recta, decisiva, el 72 para 1200 metros, Montezuma por dentro, Grey Chama por el lado exterior de la pista, usan todos los recursos Valiente y Castillo, Mosky desde el tercero, Grey Chama se está llevando la Copa Tafino, a la cabeza regresa Montezuma, el final de fotografía, Grey Chama y Montezuma, Montezuma, Grey Chama, Montezuma, 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 Mont